Dieta de 5 días para perder peso y reducir grasa antes de los excesos navideños, el mundo. Porque si algo caracteriza a las fiestas navideñas es la comida y bebida raudales, como si no hubiera mañana. Pero el mañana llega, normalmente, con un promedio de 2 a 4 kilos de más. Por eso es importante comenzar la Navidad en perfecto estado de forma, para que los estragos de las grandes mesas y tentaciones sobre nuestro organismo sean algo asumible que pueda recuperarse después sin mayores sufrimientos. Se trata de cuidarse especialmente en los días previos poniendo en práctica hábitos muy saludables y siguiendo un cuidado plan alimenticio que nos permita llegar a las fiestas sin remordimientos. Entre los primeros, es el mejor momento para comenzar una rutina fitness diaria de 20 minutos o, en su defecto, caminar al menos una hora a buen ritmo. Además, conviene beber 2 litros de agua al día para favorecer la eliminación de toxinas, e incluir en la dieta frutas y verduras diuréticas como la piña, la pera, el apio, las alcachofas y los espárragos. En este sentido, el nutricionista Carlos Aznar Gallego ha elaborado para el equipo médico de DKV Salud 5 menús equilibrados que nos sirven de referencia para otros tantos días saludables y que pueden ayudarnos a contrarrestar los excesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!